Hace seis años, cinco años digamos del primer periodo de gobierno de izquierda, la reforma agraria ha vuelto a nacer y las cooperativas han vuelto también a nacer. Es así como el ISTA ha dado grandes cambios en los últimos cinco años. 45.200 escrituras han sido entregadas a familias campesinas del país por dicha institución, como parte de la política de apoyo a los pequeños y medianos productores, emprendida por los dos gobiernos del FMLN. Con el Centro Nacional de Registro ya formalizamos un convenio con el propósito de agilizar las transferencias de tierra en el sentido de que ellos las inscriban o que ellos las registran y para ello hemos creado cuatro células catastrales que nos van a ayudar en los casos de Finanta, en los casos de los 80, que es una deuda que tenemos de 20.000 escrituras. La nueva presidenta del ISTA, Carla Mabel Albanés, informó que como parte de próximos proyectos serán beneficiados con sus parcelas agrícolas más campesinos, por lo que instó a tener un poco de paciencia, además de desarrollar nuevos programas. La inauguración de la unidad de género que para nosotros es importante, en la cual vamos a orientar a la mujer campesina e indígena a conocer sus derechos, a cómo adquirir tierras, a cómo adquirir créditos lo más pronto posible. Nosotros tenemos previsto beneficiar a 20.000 personas, dentro de ello van contemplados muchas mujeres. Se espera entregar en las próximas semanas 1.692 escrituras a familias de la zona oriental, como parte del trabajo de los primeros 100 días de las nuevas autoridades. Nosotros hacemos un cálculo, como es su grupo familiar, porque todas estas escrituras van como bien de familia, a más de 2.000 familias, vamos nosotros a beneficiar con la primera entrega de escrituras. Quienes cumpliendo con el plan de reactivación agrícola han llevado a alegría a familias que por muchos años han esperado recibir sus tierras en propiedad.